Píntame, me dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta. 10.55 minutos. Tenemos una actual temperatura de 19 grados, una humedad del 76%. Está con nosotros las representantes de UDOCBA Valadero, porque se está llevando a cabo esta jornada taller de violencia y mediación en la escuela. Abusos, agresiones y nuevas tecnologías, que obviamente uno de los temas que se ha dado, y que casualmente fue el viernes pasado, mirá vos qué coincidencia, se llevó a cabo aquí en la radio varios testimonios que hemos escuchado sobre bullying, sobre casos de bullying, padres muy preocupados. Esta charla gratuita, esta jornada taller gratuita para docentes y alumnos del profesorado, afiliados y no afiliados. Las están viendo Antonio Araque, que es maestro de educación primaria, entre otras de las cosas que tiene dentro de su currículum, y el psicólogo social especialista en salud mental, Ricardo Prieto. Pero para que nos cuente un poco más, está con nosotros Alicia Logiaco, que es la secretaria de UDOCBA. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Yo lo primero que quiero preguntarte es, porque imagino que habrás escuchado los casos del viernes pasado, de lo que hablaron las madres aquí. ¿Qué piensas al respecto? La verdad que es muy preocupante lo que le está pasando a los padres, es muy doloroso una situación así, y ver que la impotencia que deben de sentir los padres al ver que sus hijos son golpeados o maltratados, y quieren dejar de ir a la escuela por una razón que no es justa. No, no, no. La verdad que me enojó mucho escuchar eso. Y coincidentemente fue, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nosotros no sabíamos, nos enteramos después que ustedes iban a hacer esta jornada. Sí, nosotros la teníamos planeada desde antes, porque creo que es como una deuda pendiente que tengo desde que estoy en UDOCBA, que era traer esta capacitación, este taller, porque yo veo que por ahí te preparan para la lectoescritura, te preparan, para, y el maestro vive haciendo capacitaciones y capacitaciones, pero después ante situaciones de violencia no sabe cómo actuar. Y a veces el actuar puede que actúes mal o puede que el no actuar te condene también. Exactamente. Entonces hay que saber qué y cómo hacerlas las cosas, y proteger al alumno y proteger a toda persona que esté sufriendo violencia, porque también hay docentes que sufren violencia entre sus compañeros, el directivo con los docentes, los docentes contra el directivo, hay muchas clases de violencia. Y es algo, es un tema que mucho no se habla, no se trata, y la idea es que los chicos que se están por recibir ahora de profesores, por lo menos estén mejor preparados. ¿Crees que en algún momento en el programa de estudio debe existir, así como hablamos de educación sexual, de tránsito, alguna materia referida puntualmente al tema de bullying y todas estas problemáticas que sufren en las aulas los chicos? Según los profesores, cuando fuimos a visitar las escuelas donde están dando el profesorado, dice que los temas los están tratando. Yo no sé desde qué punto lo enfocan, porque el conocimiento sí, ahora actualmente es más común que te digan sí, es una situación de bullying, de mobbing, ya saben decir el nombre en inglés, pero lo que no sé si saben es de qué manera lo resuelven, y la idea es darle el enfoque desde el docente, desde la vista del docente, ¿qué hago? ¿Tengo una situación de esta? ¿Cómo procedo desde la parte legal? ¿Cómo procedo como ser humano? Bueno, nosotros somos servidores públicos los docentes y tenemos responsabilidades a veces mucho más grandes de la que suponemos. Viste que a veces te dicen, ay, se pelearon en la puerta de la escuela, entonces en la puerta de la escuela no me corresponde. Sos servidor público, te corresponde. En cualquier lado, estando vos presente, quedás, como quien dice, involucrado en la situación, tenés que proceder o denunciar o avisar. No es tan sencillo que si no pasó la puerta de la escuela, no ocurrió, y no te afecta, sí te afecta. Alicia, y en este taller, ¿qué es lo que más se ha apuntado o en qué han focalizado los oradores sobre este tema? Ellos pienso que van a hablar, ahí tenés todos los nombres de tipos de violencia, y después van a explicar a ver de qué manera, porque dicen que es una conducta aprendida, no nacemos violentos. La aprendemos a través del entorno en que vivimos o de las situaciones. Entonces tienen que desaprenderla, le van a dar mecanismos al docente para tratar de modificar en el alumno esa conducta violenta. Eso es por un lado. Y por el otro lado va a venir el respaldo de la parte legal, como te debes proteger o tenés que denunciar, porque siempre existió esto del abuso y de la violencia y está en todos los ámbitos sociales, porque la violencia no es solamente ni de los pobres, ni de los que tienen problemas económicos. No, 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 porque tenés médicos violentos, tenés inspectores violentos, la violencia está en todos lados. Y bueno, y para poder defendernos en todos lados de que no nos violenten, tenemos que tener las herramientas. Esto va a ser el próximo martes. Sí, a las 6 de la tarde en la Escuela Marcos Astre. Están invitados todos los docentes que quieran participar, no importa si son afiliados o no, y también a los alumnos de los profesorados, que van a ser los futuros docentes. ¿Tienen en algún momento pensado ampliarlo a esto, para que sea tal vez en algún otro lugar y que pueda concurrir también la población? Porque qué importante sería que, por ejemplo, estas madres que escuchamos los otros días pudieran participar de esas charlas, ¿no? Bueno, van a... Una mamá que también es docente y que también tiene un conflicto similar va a participar de la capacitación. Lo que pasa es que por ahí no nos da el espacio físico para ayudar a toda la comunidad. Y además también se sabe que hay un gremio que enfoca justamente al docente, ¿no? Sí, ellos son de Derechos Humanos, es de la Secretaría de Derechos Humanos, que hace unos años trajo una capacitación sobre... como es la trata de personas. Ahí concurrieron alumnos y también padres y fue una calidad extraordinaria. Pero se le puede pedir, por ahí sí, en algún otro momento, pueden venir a darla y abrirlo a la comunidad, a los padres. Les recordamos a todos que va a ser este martes 31 de octubre a las 6 de la tarde en la Escuela Marcos Astre. Bueno, de alguna u otra manera, quienes quieran informarse lo pueden hacer en la sede del gremio, ¿verdad? Sí, ahí en la propaganda está el teléfono, que es lo más ahora. Hoy nos comunicamos más por WhatsApp que de cualquier otra manera. ¿Querés que los damos a los teléfonos, te parece? Sí, 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 da el teléfono del celular. 15 51 11 09. 15 51 11 09. Es el teléfono para que puedan hacer todas las consultas y la inscripción además también, que recordamos es totalmente gratuita. Es gratuita, sí. Para afiliados y no afiliados. Es abierta a la comunidad docente. Alicia, gracias por haber venido y mucha suerte con esto, que me parece sumamente importante. Bueno, muchas gracias a vos por brindando el espacio. Por favor. Alicia Logiaco, la representante de UDOCBA Varadero, estuvo con nosotros invitándonos a lo que va a ser esta jornada taller de violencia y mediación en la escuela. Abusos, agresiones y nuevas tecnologías el próximo martes 31 de octubre a las 6 de la tarde en la Escuela Marcos Astre. Para estar informado, hay que estar en...